Este es la calle, está muerido Una adolescencia mala pero con felicidad Y nunca he soñado con ir a la universidad Viviendo en un barrio con humildad Y sin tener eso, caos, lalo Donde se comía del mismo plato Y en ese plato comíamos uno y siete Siete y ninguno era chihuato Y siete se fugaban como un cohete Y morias donde te metes Morias donde tú estás metido Escuchar almorrarse, meterla en caliente Y eso tú no lo has vivido Que ahora quieren investigar Solamente por cantar con un crío Y no voy a declarar No se declara nunca detenido Y no queremos a los chivatos Tampoco queremos a Pucaba Barrio caliente como la lava Lava y aquí el dinero se lava Y no queremos a los chivatos Tampoco queremos a los Pucaba Barrio caliente y como lava Lava y el dinero aquí se lava Y aquí no queremos chivatos Aquí no queremos Pucaba Aquí todos comemos de un plato Hasta que el plato se acaba Y aquí no queremos chivatos Aquí no queremos Pucaba Aquí todos comemos de un plato De 2005 y de los 90 me respetan Falta de respeto a los niños en mi barrio Ha sido galleta Niño yo y a los mayores Rápido quito Con 14 en la calle No cometió delitos M.D.L.R. desde Málaga y La Palmilla El más pequeño en el tono Aunque me conformo solo con la silla El más respetado en los grandes Y también con todos los chiquillos Calle pero es sencillo Sin darle mucho brillo Y no queremos a los chivatos Tampoco queremos a los Pucaba Barrio caliente y como lava Y el dinero aquí se lava Y aquí no queremos chivatos Aquí no queremos Pucaba Aquí todos comemos de un plato Hasta que el plato se acaba Dímelo a los gatos Dímelo a los gatos Dímelo a los gatos M.D.L.R. de La Palmilla M.D.L.R. de La Palmilla M.D.L.R. de La Palmilla M.D.L.R. de La Palmilla M.D.L.R. de La Palmilla